¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos entonces a la espera de un rival y nos aparece un jugador con la bandera internacional. Bueno, vamos a jugar el sistema Rapport Yobaba, que es parte de algunos de los tantos nuestros cursos. Y bueno, aquí hay una impresión que puedo jugar F3 para un H4, H5, bueno ahí parece que es un pestañeo de la pantalla. Ahora sí podemos jugar aquí con tranquilidad me parece. Vamos sacando nuestras piezas y hay que determinar si nos conviene o no un enroque largo, yo creo que sí. ¡Cuidado! Sonando el chat. Vamos a cerrar el chat mejor. Ok, aquí yo creo que podría enrocar sin problema alguno. En el tiempo estamos parejos. Caballo C4, ¿qué es eso? Bueno, vamos a atacar al caballo. Quiero clavar al caballo aquí, al de B6. Tal vez aquí puedo jugar a 3 o no, o me debilito. Yo creo que sí, creo que sí puedo jugarlo. Y acá, podría evitar el cambio de damas. Lo voy a evitar. Aquí tenemos controlado este ingreso. Voy a tratar de jugar por estos lados. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí. Cuidado con algún lance. Voy a jugar acá. Uy, me están dando mate. Cuidado. Me están dando mate. Caballo de 1 puede ser. Caballo de 1 y 4. Tendré que capturar. Si me capturen es 5. A ver, no hay grácer o no. Sí. Y me están amenazando un doblete bien feo. Así que tengo que cuidar. Y quiero ver si puedo meter un peón en el ojo ahí en G6. Vamos. Vamos con ese peón en el ojo. Tengo que apurarme. Me voy a tocar acá. Enroque. Y el alfil, amigo. Tengo que atacar al caballo también. Estoy amenazando mate. ¿Cómo zafa? Hemos ganado la partida. he ganado la partida, le jugaría revancha, pero tengo que analizar tengo que analizar así que vamos a ello y rápidamente, a ver el sistema Rapport Yobaba, recuerda que hay un curso en otro sitio web, ajedrezinmortal.com donde explico cómo jugar esto con blancas el termómetro nos está dando la razón fíjense, por ejemplo, cuando hace alfil F5, F3 y la idea es G4 y H4 ok entonces alfil G6, G4 H6, H4, alfil H7, alfil D3 nos enrocamos empezamos a abrir el juego, verdad el negro ya va quedando eso no tenía idea, que podía estar tan mal el negro ya demasiadas maniobras, creo que tendría que haber hecho a ver caballo C4 caballo C4 no, pero estas jugadas son inhumanas ¿por qué caballo C4? porque sí G por F6 dama B4 amenazando mate en B3 y parece que no puedo defender el punto de B2 claro, sí porque si, por ejemplo juego B3 me entran con todo me dan mate en B2 mmm, interesante pero esto para un humano en un blitz es muy difícil de ver no, no puedo castigar aquí al rival así que bueno ahí le clavo el caballo para que no salte a C4 bueno, ahí se desclama y yo empiezo a atacar a la dama yo dije, uh como haga E6 o E5 me empiezan aquí los golpes sobre A3 pero bueno hay que tratar de mantener damas y atacar cuidado allá como que se me va un poquito abajo el termómetro algo cometí algún error por ahí me están dando mate mira, la máquina sugiere B3 B3 entregando en A3 difícil de ver tiene sentido el caballo queda un poquito como no no queda atrapado pero pero queda ahí medio complicado pero yo hago una jugada normal que parece que a la máquina no les agrada tanto no es la primera opción caballo D1 E5 y aquí yo dije hay que cambiar todo me atacan en F3 así que acá dama F5 caballo D7 G6 ponen el ojo y yo lo que quería era obviamente dar mate no era mate pero dama por F7 y debilitar la casilla 6 se logra y aquí viene el caballo ¿se fijan? y ya cuando saca el alfil me permite tocar acá y he de reconocer que esto no lo vi en Roque o sea previamente porque al momento de si lo vi dama D6 y aquí dije oye ¿qué pasa con el alfil? ¿y qué pasa con el caballo? y ahí entonces podemos zampar N7 ganando piezas amenazando mates y torre G8 dama por D7 otra pieza más y las negras estarían acabadas totalmente así pues vamos con la siguiente partida siguiente partida siguiente partida vamos a ver aquí estamos aquí estamos ok juega E4 el rival y aquí nosotros planteamos una siciliana nos plantea la siciliana cerrada y este enfoque es bastante sencillo con A6 B5 y ustedes en el termómetro luego van a ver que está todo correcto este line este line ya medio que la he visto así que aquí uno puede ser D6 o D5 si hago D5 me echan hacia atrás voy a jugar así con este esquemilla medio erizo aunque con un peón en B5 erizo completo sería el peón en B6 ¿verdad? ah mira tú este rufián viene viene con Tutti me quiere intimidar aquí tenemos que pensar porque yo tenía pensado jugar caballo E7 pero la casilla de 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 7 como en la Shevenin en algunas Naidor este caballo es el que tiene que ocupar acá bueno vamos a simplificar aquí y aquí fíjate se nos vienen con todo no puedo aquí pensar demasiado tiempo caballo por D4 me imagino y hacer y aquí yo puedo hacer B4 y aquí no puedo se me cae acá voy a entregar un peón en E5 en lugar de 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 G7 ¿verdad? y aquí me está dejando comer en G4 ¿no? clarísimo esto y ahora podría capturar en en F2 me parece podría capturar en F2 aquí esto es como muy Naidorf quedar con un peón hay que cuidar acá con un peón ahí aislado en D6 alfil por B2 puedo aquí o no no yo creo que mejor es cuidar el peón ¿cierto? vamos a cuidar el peón ah esa no la vi pero no creo que sea tan terrible bueno voy a jugar acá ok yo creo que si me puedo enrocar ya este alfil está controlado no no pasa gran cosa oye pero he pensado demasiado a ver si juego aquí creo que le atrapó el caballo caballo por H6 si si puedo se lo puedo atrapar vamos bueno pero aquí me está permitiendo capturar ¿qué pasa aquí? estamos en líneas hay que agredir hay que agredir y vamos a jugar aquí entonces D7 por ejemplo mi idea sería jugar así vamos a clavar esto huele mal muy mal para el rival y cambiar y cambiar estoy entrando aquí y estoy dando mate torre e1 torre e1 aquí tengo mate en 2 aquí y dama e2 mate excelente a 8 segundos a 8 segundos del final a veces puede funcionar pensar un poquito más de la cuenta análisis entonces ¿por qué demoro tanto en cargar? bueno entonces tenemos estas sicilianas si se fijan en el termómetro las negras están bien y lo que yo a 3 lo encuentro pasivo pero claro evito un b4 para que no se le caiga el peón de 4 e6 alfil de 3 y aquí la máquina me sugiere d6 pero yo he jugado caballo f6 que parece que está bien igual lo que pasa es que siempre hago una jugada como e5 puedo jugar caballo d5 pero bueno d6 jugando tipo cheveningen ¿qué pasaba así d5? es como la tendencia natural que tengo jugar esto ah fíjense el blanco como que empezaba a aumentar la ventaja es que jugas como esta uno tiene esa y le metes después de los cambios un peón en el ojo pero de 6 sólida la voy a empezar a considerar más como que me me tincó en esta oportunidad y la hice y aquí fíjense aquí ¿qué es lo que sugiere la máquina por ejemplo? no caballo c6 como lo que hice sugiere h5 h6 claro como una cheveningen contra el ataque que eres yo jugué de esta manera y fíjense esa jugada me gustó mucho que hice e5 y el rival ya se fue pero mal aquí tendría que ver ¿a dónde fue que se equivocó? ¿con esa retirada de 2? no yo creo que antes con ese a4 ¿verdad? ahí estábamos parejos ¿se ven? dama f3 bueno es contraintuitiva pero claro mira al alfil tenía sentido pero aquí ya sus piezas empiezan a quedar descolocadas se le cae un peón empiezo a ver el tablero ahí se me fue el peón de b4 pero está correcto lo que hice ¿no? al fil e5 había que cuidar ese peón no, no creo no, la máquina por ejemplo me dice g6 me dice dama c7 entregando ese peón fíjense interesante pero bueno yo hice al fil e5 que tiene sentido igual y la máquina no la castiga y aquí ya dije me puedo enrocar no hay problema y aquí yo puedo entregar y el caballo se le va a caer y así fue van entrando todas las piezas al ataque y esto no requiere mayor cálculo es solamente intuición conocer algo de posiciones y ya así es que eso amigos espero hayan disfrutado de este vídeo hemos ganado las dos partidas creo que hace algunos vídeos atrás logramos algo así pero bueno apoya este vídeo con tu like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao